Hay muchas opiniones sobre el amor, sobre los sentimientos, pero sobre el amor en exclusivo. Yo pensé entonces, y sigo pensando todavía hasta el último de mis días, como una definición terminante sobre el amor, de que el amor es la pasión por la felicidad del otro, por la dicha del otro. Mi padre tenía una fuerte ligazón con el Uruguay, pero los progresos en el trabajo, el traslado hacia la Argentina, motivó que se alejara de su madre, y todos los años trataba de viajar esos 15, 20 días que tenía de vacaciones, y hacíamos una verdadera turné por el litoral del Uruguay. Yo fui atándome a esas raíces de las cuales me había desprendido, y obviamente cada viaje era una fiesta para mí. Con una de mis primas, que nos veíamos todos los años, desde muy chiquitos, compartíamos juegos, juegos inocentes de la época. Ella me preguntaba con inocencia, o con cierta picardía, ¿tus papás te traerán el año que viene? Y yo decía, sí, ¿cómo no vamos a venir? Acá estás abuelitas, están mis tías, estás vos, y es tan lindo estar contigo. Hasta que en 1948, yo tenía 16 años, y un día se nos ocurrió a toda la familia ir a la playa de Paisandú, y en un momento que salimos del agua con Juanita, mi prima, nos sentamos en la arena, unos 10 metros del grupo familiar, y me salió, me salió del alma, y le dije, Juanita, estoy perdidamente enamorado de vos. Ella me miró, con esa ternura entonces, que aún mantiene, y me dijo, me grito yo también. De pronto, se produjo un acontecimiento político muy complicado. El gobierno del general Perón decidió hacer como una disimulada ruptura de relaciones con el Uruguay. Públicamente, no se blanqueó la situación, pero uno iba a sacar, como siempre, el pasaje con la cédula de identidad nada más, y le decía, no, lo lamento mucho. Obviamente, te daban a entender que era irrealizable. Entonces decidí ir todos los días a la Casa de Gobierno. Yo trabajaba en el Anglo de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y a las 2 y media de la tarde ya estaba en la Casa de Gobierno, y me sentaba ahí, silenciosamente, como un acto de protesta. Yo en la Casa no disfrutaba de nada. No salía porque trataba de ahorrar para tener unos pesitos, soñaba casarme joven, necesitaba plata para viajar en el barco, y vivía haciendo trámites en los cuales rebotaba terriblemente, y entonces los celos me empezaron a atormentar, porque había descubierto que le podía agradar tan poco a mi novia. Ya estábamos cercanos al año de que no podía viajar. Y corté con ese noviajo, cometiendo el acto más terrible de mi vida. En cincuenta y pico de años volvimos a vernos dos veces. La primera a los 25 años después de la ruptura, en el casamiento de mi hermana Amalia, y allá me reencontré con Juanita. Fue muy duro. Fue muy duro. Pero volver a verla fue maravilloso. Hasta que de pronto, pasando después 39 años más, a un par de primos de Paysandú se le ocurrió hacer una gran reunión de los primos hermanos del Uruguay, y convocar inclusive a los tres que estábamos acá en Buenos Aires, a mis dos hermanos y a mí, a Emilio, a Amalia y a mí. Y yo acepté ir. Ese reencuentro con Juanita después de 39 años fue tocar el cielo con las manos. Ahí lo toqué realmente, el cielo con las manos. Y yo tenía que decirle algo, pero no lo pensé. Simplemente me salió. Me salió porque era como una catapulta que sale y no se puede contener. Y simplemente le dije, te amo. Te amo, Juana. Y fue maravilloso. Me compensó tantas, tantas, tantas horas de dedicación, de esfuerzo y de sueños malogrados. Ella siempre me esperó. Desde entonces surgió este renacer entre los dos, arriesgándome a la mirada de los hijos. Pero no, fueron tan buenazos, tan comprensibles, que yo cada día de mi vida les agradezco su conformismo, su buena voluntad, como le agradezco a mis hijos, porque mis hijos también suprieron con este reencuentro. Y ya está. Hay tanto desamor en este mundo, que a mí me parece que lo nuestro es maravilloso. Dios, porque ha perdurado a través de una vida. Y ahora que cada vez estoy más cerca a su lado, ahora que tengo la posibilidad tal vez de quedarme a vivir con ella, con un pequeño lapso de tiempo para venir a cobrar la jubilación, le agradezco a Dios este desquite que me dio la vida. Y bueno, no es fácil a los 83 años armar una nueva vida, pero sí voy a dar hasta el último aliento de mi vida para cuidar a Juanita, para que no le falte nada. Le vuelvo a decir a ella una cosa que le repito diez veces al día. Te amo, amor. Te amo con toda la fuerza de mi alma. Y gracias a Dios mío por esta gloria que me has dado. Y gracias a Dios mío por esta gloria que me ha dado. La, 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 la Gracias por ver el video.